Hola a los que estáis en la sala y hola también a los que estáis en streaming, que tenéis esa suerte. Como decía la compañera, me llamo Pablo, Pablo Novasquez, soy arquitecto de soluciones en Club Biz y llevo ahí ya un año y medio. Y antes de eso, pues, dedicada sobre todo al mundo de DevOps dentro de Red Hat, a todo el mundo de contenedores y las aplicaciones de microservicios y todo lo que es el mundo del DevOps, pues a mí siempre me ha parecido especialmente interesante. Y en ese sentido, antes de que empecemos en lo que es la charla en sí mismo que va sobre la optimización de lo que es el DevOps, la parte sobre todo de Continuous Delivery, pues quería yo ponerme un poco lo que es la gorra de ventas, porque, bueno, para eso soy un preventas y es solo una slide, por favor, no desconectéis. Y presentaros un poco lo que es el porfolio de Club Biz. ¿Y por qué lo hago así? ¿Por qué empiezo por esta parte que es un poco más comercial? Bueno, porque me ayuda un poco con lo que es la historia que os voy a contar hoy, que es un poco el por qué las empresas o cómo van las empresas con las que nosotros trabajamos han empezado en un lado y están yendo hacia lo que llamamos nosotros la parte de orquestación de releases. Entonces, nuestra plataforma, que se llama Software Delivery Automation, SDA para no estar diciendo tanta palabra, se compone de tres productos. El primero es el más clásico, el con el que empezó Club Biz, que es Club Biz CI, que para los que conocéis el mundo del DevOps, pues conoceréis Jenkins sin duda, que es uno de los decanos en todo esto de la parte de automatización de la entrega de software, construcción y entrega de software. Y nosotros lo que tenemos es una arquitectura para la escala Enterprise, que es con lo que nosotros ofrecemos de valor añadido sobre Jenkins de comunidad. Entonces, casi todos nuestros clientes han empezado por esta parte, normalmente han empezado por la comunidad. Han empezado teniendo una instancia de Jenkins, que a lo mejor empezaba con un solo proyecto, ponían su pipeline, en su día sus freestyle jobs. Y lo que les ha pasado es que, bueno, debido al éxito de esta automatización, han ido añadiendo nuevas pipelines, han ido añadiendo nuevos casos de uso, pues a lo mejor al principio estaban compilando Java, luego ya están metiendo también aplicaciones de Javascript, luego Python, la casística, digamos, de todo lo que es el DevOps, la construcción, el CI, se ha ido expandiendo. En algún momento, esas empresas, mucho atrás, decidieron que todo lo que estaban haciendo de entrega de software, que lo estaban haciendo manualmente, probablemente mediante scripts que se habían desarrollado en la casa, o directamente, pues, diciéndole a Paco, el de operaciones, Paco, por favor, aquí tienes el documento, si es que había documento, pasa esto a producción. Y todo eso decidieron, bueno, pues vamos a automatizarlo. Y los primeros intentaron hacer un poco lo que es la parte de CD, o sea, la parte de construcción y generación de los artefactos que nos vamos a llevar a esta producción, pues, todo lo que es el paso a producción, incluirlo también en Jenkins, porque al final Jenkins es un automatizador de mucha calidad, con muchísimos plugins, con lo cual integra con un ecosistema francamente amplio. Y, pues, hasta ahí todo bien, ¿no? Al final lo que tienes es un script extendido, montado en Jenkins, todo va bien, lo vas haciendo para el resto de las aplicaciones, te empiezan a aparecer casuísticas en las cuales tienes múltiples componentes que desplieguen sobre diferentes máquinas. Y entonces ya todo se empieza a complicar, porque Jenkins realmente no sabe sobre dependencias entre los diferentes jobs que tienen en sus instancias. Eventualmente, te llega alguien y te dice, oye, desde seguridad nos han pedido que empecemos a dar informes, informes de auditoría. Y tú dices, pues, tendremos que ponernos a parcerlos desde cero, porque ahora mismo no tenemos absolutamente nada, porque Jenkins no es un especialista en este tipo de cosas. Luego te llega un jefe y te dice, oye, ¿cómo va esta release? Y tú le dices, el job va bien, va bien, está ejecutándose. Pero realmente no tienes el concepto de esa aplicación modelada dentro de Jenkins, ni tienes el concepto de los entornos sobre los que estás desplegando. Tampoco tienes los conceptos de aprobaciones o los diferentes actores que están operando. Y ahí es donde nosotros reconocemos que para la escala de clientes enterprise, pues Jenkins empieza a quedar especialmente corto en la parte de C. Entonces, ahí es donde Clovis CDRO, que es Continuous Delivery Release Orchestration, entra en juego. Nosotros lo adquirimos a través de la adquisición de una empresa que se llamaba Electric Cloud. El producto se llamaba Electric Flow y ya estaba bastante extendido, era muy maduro. Y lo que nos permite al final dar respuesta a todos estos problemas que os estaba comentando de que al final, ¿cómo controlo yo mi DevOps, mi Continuous Delivery, la entrega de software, cuando llegamos a cierta escala? Si tengo pocas aplicaciones, es relativamente sencillo gestionarlo con Jenkins. Cuando empiezas a tener realmente, pues, cientos de aplicaciones, incluso con decenas, pues ya empiezas a tener todos estos tipos de problemas de visibilidad, de control, de gestión de los diferentes actores dentro del DevOps. Y, bueno, ya hay una tercera pata dentro de nuestro producto SDA, que se llama Clovis Feature Management, que ya es como el siguiente paso. Una vez ya tienes dominado todo lo que es el CICD y estás haciendo Continuous Deployment y eres capaz de gestionar eso con cierta agilidad, pues hay un siguiente paso que se llama Progressive Delivery, que es la capacidad de gestionar que funcionalidades están activadas en producción sin tener que hacer una entrega de software. Es decir, yo puedo activar y desactivar cierta página o cierta funcionalidad dentro de una página y gestionar así mucho más el riesgo y lo que es el release o hacer un targeting de ello. Pero hoy no vamos a entrar en todo eso. Entonces, como os decía, al final, ¿qué es lo que yo busco de la orquestación de releases? Cuando ya me meten un software especialista de este tipo, lo que se llama un orquestador, pues yo lo que estoy buscando es, por un lado, tener un punto central de orquestación, donde voy a meter todo lo que es la integración con todas las herramientas. De manera que los diferentes equipos que están participando, ya sean equipos de infraestructura, ya sean equipos de operación de aplicaciones, de desarrollo, release managers, product owners, puedan seguir utilizando sus herramientas. Pero yo pueda tener un sitio único, un orquestador, en el cual tenga el control completo de qué herramientas se están ejecutando, en qué pasos, qué aprobaciones he metido de por medio y qué visibilidad tiene cada uno de esos actores sobre el completo de la release. Entonces, paso a lo que es la demo. Y entonces, empezamos viendo un poco lo que es Clovis CC. Cuando yo entro, imaginaos que soy un release manager, que estoy gestionando una release, lo primero que veo es esta lista de releases que tengo en curso, por así decirlo. Entonces, podéis ver que por aquí tengo lo que son los nombres, el estado en el cuestal, en el que están, si están en planificación, si están ya en curso o incluso si se han completado. Puedo ver las fechas que se han planificado para ellas y, adicionalmente, pues puedo ver cuáles de ellas están ya en un estado pésimo. Ya empiezan a enseñarme colores rojitos y señales de warning porque voy con retraso y ya debería plantearme si hay que escalar alguno de estos pasos. Adicionalmente, si os fijáis, yo puedo expandirlo y ya tengo un poco más de información. Por ejemplo, para esta release que se llama Pet Clinic 260 Snapshot, con la cual os voy a enseñar un poco el producto hoy, pues lo que puedo ver es, por ejemplo, que tengo cinco etapas, que ahora veremos en detalle, una aplicación, eso ya os indica que con un solo pipeline de orquestación de release, yo podría estar desplegando múltiples aplicaciones con diferentes versiones y sus dependencias. Pero además me está diciendo, pues, que está esperando. O sea, hay aquí la opción, me está dando, de aprobarla. Como release manager, pues, ha habido un paso en el cual alguien me está pidiendo que yo intervenga y dé la aprobación para que pase al siguiente paso. En este caso, bueno, antes de aprobarlo, lo podría dar, aquí darle a complete y tal, pero antes de que hagamos eso, pues, lo que quiero ver es el detalle de la release. Entonces, para eso, pues, pulso, por ejemplo, aquí y vemos la pipeline al completo, tal y como ha sido programada. En ella, pues, podéis ver lo típico que vais a ver en cualquier pipeline, ya sea típica de Jenkins o de cualquier otro producto, esto es lo típico. Luego, stages, ¿vale? Tenemos desarrollo en el cual tengo una serie de acciones que en este caso están ejecutándose en paralelo. De integración, donde tengo ya etapas de integración, de pruebas, notificaciones a los diferentes equipos. Y lo mismo para UAT, preproducción y producción. Y, bueno, por aquí también tengo un poco de integración con lo que es ServiceNow para gestionar tickets de camión para las empresas que estén utilizando ese tipo de gestor de cambios. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Bueno, pues, lo primero que os fijáis, para cualquiera de estos stages, cualquiera de los steps que estamos ejecutando, podéis ir por aquí, en pequeñito, no sé si se ve muy bien, pero vamos, porque está muy pequeñito. Aquí pone F Jenkins, aquí pone F Jira, F Sonar Cube, ¿vale? O por aquí tengo el F Microsoft Teams o F Slack. Al final, todos estos son los plugins, el ecosistema de plugins con el cual viene Clovis CD, que te permite hacer este tipo de pipelines de manera gráfica. Al final, para cualquiera de estos pasos, ¿vale? Aquí lo que estáis viendo es la vista de ejecución, pues, yo podría irme, por ejemplo, al Release Editor, que no vamos a terminar de cambiarlo, pero podemos, por ejemplo, añadir muy fácilmente cualquier paso. Por ejemplo, ponemos aquí paso de prueba. Tengo que cambiar. Puedo seleccionar y ahí ya puedo seleccionar, pues, el tipo de tarea que quiero ejecutar por aquí. Puedo ejecutar aprobaciones manuales, puedo ejecutar procesos de automatización de las aplicaciones, ¿vale? Puedo ejecutar jobs en Clovis CI, porque cualquier Clovis CI que configures su Operation Center sobre Clovis CD, pues, vas a tener automáticamente el discovery de todos los jobs que tienes ahí ejecutados o puedo directamente, si me salto todos estos, irme a buscar cualquiera de los plugins que veis aquí, que son los que me van a permitir la programación de todas estas pipelines de manera sencilla. Diría que hasta el punto de que incluso un Release Manager sería perfectamente capaz de hacerlo. No necesitarías un ingeniero de DevOps para que llegue a programar a nivel como una pipeline de Jenkins, a la cual tienes que saber Groovy, tienes que estar ahí con tu Jenkins File, programarte tus funciones y, bueno, luego probarlo todo. Entonces, si volvemos a la vista de ejecución, ¿vale? Lo siguiente que es interesante es que podemos ver que para cada una de las etapas que ya se han ejecutado, las que están en verdecito, porque ya vemos que esta Release está a medio camino, ¿vale? Y podemos ver lo que es la fecha de cuándo empezó a ejecutarse y cuál es el tiempo que lleva en ejecución, cuatro horas, en caso de esta mañana, cuando la empecé. Pero podemos ver para cada una de las detalles de etapas, ¿vale? Estos links que veis aquí de Summary, que en caso de que hubiera algún problema me enseñaría error, en el cual, si pulsamos, pues lo que podéis ver son las evidencias que se han ido capturando por los plugins que utilizamos en la pipeline. Entonces, esto es lo que me permite al final es en ese punto central, como decía, de orquestación de la Release, el tener toda la información de las diferentes herramientas. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿vale? Yo directamente tengo lo que es el enlace al informe de análisis de código que me ha generado SonarCube. Entonces, simplemente pulsándole, pues por ejemplo, como Release Manager, pues yo puedo ir aquí y automáticamente, pues ver ese informe de calidad del código, de cobertura, de cuántas, qué porcentaje de nuestro código está siendo escaneado y si se han encontrado problemas. Lo mismo, pues por ejemplo, para Jira. Si yo estoy utilizando Jira para lo que es la gestión de los tickets, de qué es lo que está incluido dentro de esta Release, pues como Release Manager me interesa mucho el tener la lista automáticamente aquí centralizada de todos los cambios que se han hecho en la aplicación durante esta Release y cuáles son su estado. Como podéis ver aquí, pues tengo los ítems de Jira con su estado. O si estoy utilizando Jenkins o Clavis CDI para lo que es la construcción del artefacto en el estado previo a llegar al CD, pues tengo, por ejemplo, aquí la capacidad de ver directamente el log del job que se ha ejecutado para la construcción de la aplicación. De manera que, bueno, pues si yo soy ese Release Manager o simplemente soy alguien de alto nivel que quiere tener esa visibilidad centralizada de todas las herramientas, pues se me convierte en una tarea muy sencilla. Cuando llegamos ya a las etapas donde hay realmente despliegue, pues al final cosas que puedo hacer, por ejemplo, es en ese Summary es ver directamente la ejecución de lo que es el automatismo de despliegue de la aplicación. Aquí. Podéis ver aquí que se ve todo el log de la ejecución de cómo la aplicación se ha ido desplegando. En este caso, pues es un despliegue muy sencillo en el cual hacemos todo lo que es la recuperación de los artefactos. Este Stage Artifacts lo que está haciendo es descargarse el Word así como el script de base de datos a las máquinas correspondientes. Luego está comprobando si la aplicación se ha desplegado y como bueno, esto es un entorno de demo y ya se ha desplegado varias veces, pues no volvemos a desplegarlo. Y para cada uno de ellos, pues por ejemplo, pues yo puedo ver el log. Independientemente de dónde esto haya ocurrido, porque en Jenkins normalmente todo ocurre en tus agentes, pero cuando ya estamos hablando de Continuous Delivery, la aplicación realmente se despliega sobre un entorno productivo o previo, pero es una máquina remota. y el tener automáticamente la centralización de los logs de todo lo que está ocurriendo a lo largo de todos mis entornos allí donde esté desplegando con el orquestador, pues tiene mucho valor, porque si no, tendría que estar entrando en esa máquina y bueno, todos sabemos el dolor que es ese tipo de información. Otro tipo de cosas, por ejemplo, que me permite es si yo me voy a los entornos que tengo programados sobre los que estoy desplegando aquí de integración UATI per producción sobre este environment y miro, por ejemplo, los que son exclusivamente de esta aplicación. Si, por ejemplo, miro en integración, pues tengo esta opción de inventario que me guarda y me lista en cualquier momento todas las versiones de las aplicaciones que se han desplegado sobre este entorno. Entonces, si os fijáis, pues en algún momento he desplegado sobre un Tomcat y también he desplegado con Tower y para cada uno de ellos pues tengo las versiones de los artefactos que tengo desplegados en ese momento, a menos que alguien haya metido mano, obviamente, directamente y se haya saltado el orquestador. Y esto al final es muy valioso. Esto es el tipo de control que a muchos de los usuarios de CD con Jenkins les falta, porque todo este tipo de cosas que están modeladas dentro de esta herramienta, pues en Jenkins no son un concepto. Jenkins se entiende de Jobs, se entiende como mucho de Plugins y todo lo que hay por debajo de entornos, aplicaciones, sus procesos y los diferentes actores realmente no son conceptos nativos de Jenkins y se le quedan, digamos, se le quedan extraños. No hay una manera de hacer una query sobre qué tiene cierto entorno o dónde está desplegada cierta aplicación o cuántos releases ha habido y cómo van de tiempos, por ejemplo. Entonces, pues nada, estábamos viendo la release, volvemos a ella, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues vamos a continuar ya directamente, así que lo que voy a hacer es aprobarlo, porque para eso soy uno de los que tienen los permisos para realizar esta aprobación manual. Luego, se va a generar el ticket sobre ServiceNow y si os fijáis, uno de los conceptos que no os he explicado es que separado de los steps que se ejecutan en cada uno de los stages, hay estas bandas verticales que son, digamos, lo que nosotros llamamos approval gates o puertas de entrada, que tenemos puertas de entrada y de salida, es decir, para cada uno de los stages y cada uno de los entornos, que normalmente hay una relación uno a uno entre stage y entorno, lo que podemos hacer es que tanto para la entrada como para la salida puedas tener tus approval gates automatizados y totalmente separaditos de lo que son los pasos de lógica que se van a ejecutar dentro de ese stage. Entonces, por ejemplo, aquí, si os fijáis, pues para salir de la etapa de UAT, pues lo que hemos hecho es tener una comprobación automática, igual que, por ejemplo, en, a ver, cuando empiezo a abrir cosas, igual que aquí, por ejemplo, en desarrollo, para salir del entorno de desarrollo y pasar a desplegar sobre integración, pues ya exigía que se hubiese ejecutado el Sonar Cube y al final este approval es lo que está haciendo, está comprobando que el análisis de Sonar Cube existía cuando lo he recuperado aquí. Vale, pues aquí le decimos lo mismo, otra approval, pasamos para adelante y ya vamos a llegar desde aquí al final y de hecho los pasos son más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué más información nos da CloudVisCD para optimizar nuestra orquestación de releases? O sea, no solamente tenemos lo que es en tiempo de ejecución la visión de cómo va nuestra pipeline pasito por pasito, tenemos el Summary que nos va dejando evidencias de cada uno de los puntos que hay en la información que nos traemos de otras herramientas con las cuales hemos integrado, pero también tenemos por ejemplo esta pantalla que se llama el Release Command Center en la cual hacemos ese resumen de alto nivel que normalmente nos va a pedir nuestro jefe como Release Manager que nos va a decir oye, ¿cómo va la release de tal aplicación? Que es crítica para nuestra en casa. O sea, lo que es el Core. Pues tenemos ya centralizada toda esa información de manera que tú le puedas decir oye, pues mira, aunque hemos desplegado en producción con esta pipeline hemos llegado a desplegar sobre producción, fíjate que lo que hemos desplegado hasta ahora pues solo tiene el 63% de los issues que estaban incluidos en la release, ¿vale? Pero en general, vamos, tenemos también la información de cuántos días nos quedan hasta que se acabe la release y podemos saber pues que, bueno, con la experiencia ya que tenemos en la casa que en general vamos sobre buenas fechas. El 63% de, digamos, de completado de los issues de la release cuando nos quedan todavía 15 días si estamos haciendo sprints pongamos de 3 semanas a un mes pues vamos a llegar sin ningún tipo de problema si no tienes por qué preocuparte jefe. Así que, además, fíjate que tenemos por aquí un 90% de cobertura de los test y parece que todo va correctamente, no tenemos por qué escalarlo. ¿Qué más información tenemos? Bueno, pues tenemos esta vista también en la cual tenemos una comparativa entre lo que es lo que teníamos planificado para la release en la cual utilizamos esas fechas de inicio y fin de la release así como se podrían programar fechas en cada uno de los stages contra lo que realmente está ocurriendo. Entonces, aquí fijaros que para cada uno de los stages que tenía en esa pipeline tenemos release readiness que es nuestro desarrollo y luego tenemos los diferentes entornos en los cuales tengo las fechas de inicio fin así como cuándo se han ejecutado de manera que tengo una visibilidad clara de dónde me he ido atascando y si he tenido problemas en alguno de estos stages y, bueno, pues cuáles son las acciones correctivas que tendría que llegar a realizar. Y, bueno, ya pasando de lo que es el tema de cuál es la información que me da ¿qué otras cosas me da a mí para optimizar lo que es la orquestación de releases Clavis CD? Bueno, pues me da bastante. O sea, aparte de gestiones, por ejemplo, de los entornos de los inventarios que estamos hablando o la capacidad de reservar esos entornos de manera que no se pueda desplegar sobre ellos sobre ciertas ventanas operativas, pues me da, por ejemplo, toda la capacidad de tener este tipo de vistas y de dependencias entre las diferentes aplicaciones. Cada una de estas aplicaciones que estáis viendo aquí, por ejemplo, el online banking o la aplicación QuickBank o Spendee, son aplicaciones que están siendo construidas por diferentes equipos de desarrollo y entre ellos realmente no se conocen. Pero yo, como gestor de los entornos de producción y de los pasos a producción, sé que si todos ellos no pasan al mismo tiempo, pues las APIs y las dependencias que tienen entre ellas me van a causar problemas y tengo que tener alguna manera de gestionar eso en la herramienta porque si no no hay manera digamos que si lo hago con este que es como normalmente se hacen este tipo de cosas pues al final es un trabajo que me va a llevar todo el día mientras que si lo automatizan una herramienta en la cual le digo mira, primero vas a desplegar esta aplicación que es mi online banking. Una vez la tengamos desplegada vamos a empezar a desplegar las diferentes aplicaciones que además tienen sus propias dependencias y quiero tener este punto central esta visión única de en qué stage está cada una de las pipelines que tienen cada una de ellas esto que estáis viendo aquí las diferentes cajitas con checkboxes verdes son la representación a muy alto nivel de esa release que estábamos viendo por ejemplo la release de Pet Clinic pues aquí sería uno solo de estos ítems y esto pues al final lo que me permite es trabajar a un nivel superior sobre un parque de aplicaciones y no solamente sobre una sola aplicación y bueno este tipo de vistas es más de la misma información al final lo cual lo que yo tengo es una release que tiene diferentes aplicaciones en las cuales cada una de ellas tiene un nivel de completado y algunas de ellas están en su en estado de espera pero vamos más o menos lo mismo es el poder ver las aplicaciones a un nivel superior y por último antes de que os enseñe el cómo se trabaja como release manager en ellas pues toda esta información ya de ejecución de tiempos toda la información de niveles de éxito es decir de todas las veces que he ejecutado cierto job de Jenkins o de todas las veces que he estado ejecutando un proceso de automatización de despliegue de la aplicación o de la propia release y los tiempos que están tardando en los diferentes stages entonces información como la tenemos bien modelada dentro de la aplicación de KVCD lo que permite al final es guardar toda esa información en runtime sobre un Elasticsearch y entonces con el producto pues te viene de serie ese Elasticsearch así como la herramienta de dashboarding con la cual puedas poder explotar toda esa información sin tener que trabajártelo tú desde cero entonces ¿qué te viene? pues te viene información como esta que tienes aquí de releases en las cuales puedes ver todos los releases que has ejecutado y el tiempo que has gastado en intentar hacer todo ese tipo de releases qué parte de ellas está automatizado todo esto es el tiempo que se ha pasado en pasos que pasan automáticamente uno de otro y este es el tiempo de espera en los pasos manuales con lo cual por ejemplo sabes cuál es tu nivel de automatismo y cuánto te están retrasando todos esos pasos manuales que a los que a lo mejor deberías estar dedicándole a cierto tiempo lo puedes además ver este tipo de información en la cual estás viendo cuántas releases estás haciendo cada uno de los días de manera que tengas un poco más de introspección de cuándo estás haciendo tus releases sobre producción el tiempo que duran cada una de ellas o bueno o o por ejemplo este tipo de vistas en las cuales lo que estás viendo es la lista de las de cuáles son los pasos más habituales que se están ejecutando y cuánto tiempo estás gastando sobre cada uno de ellos de manera que de nuevo por ejemplo aquí podemos ver que wait for qa manager approval si pincho sobre él me llevaría a la release en la que está incluida y yo sé que ahí es donde más se me están atascando las cosas porque es de toda la lista del top 20 10 en este caso de pasos en los cuales me estoy atascando es el que más se está gastando se están gastando 200 días ahí en releases que están esperando igual que de releases pues tenemos información sobre los propios despliegues una cosa es lo que es la orquestación de la release en global pero luego en cada uno de los entornos tengo una parte de lo que es automatismo del despliegue sobre las máquinas y tengo el mismo tipo de información información cuantitativa sobre cuántos despliegues estamos haciendo de nuestras aplicaciones un porcentaje por días de cuántos como de frecuentemente estamos teniendo éxito y cuánto como de a menudo estamos fallando así como bueno informaciones de tiempos medios en los despliegues cuáles son las aplicaciones que se están desplegando más y también información en la cual fragmento por los por los entornos en los que estoy desplegando y por último lo que os quería yo enseñar vale es como realmente trabajo un release manager porque una de las cosas que estáis viendo por aquí es que muchísima información y una pipeline que a pesar de ser de demo ya empieza a tener muchos pasos y podéis plantearos bueno esto el release manager cada vez que quiere hacer una release va a tener que que hacer un una programación de todo esto y obviamente pues no todo esto todo lo que he estado comentando que se puede modelar dentro de la de la aplicación ya sean las releases ya sea las aplicaciones mismas sus procesos de despliegue los entornos y las configuraciones que ellas incluyen las credenciales los plugins que vamos a utilizar vale al final se definen dentro de la herramienta gráficamente pero dentro de ellas vamos lo que hay es un un DSL como este que estáis viendo aquí que para la gente más inclinada los más técnicos a utilizar este tipo de información y hacer algún tipo de versionado para guardarlo sobre sobre un repositorio de código como git pues es fácilmente accesible entonces en esta pestaña lo que puedes hacer es cogerte todo este tipo de información y con esto generar items con esto generar plantillas vale que vamos a incluir en esto que veis aquí que es el service catalog entonces este service catalog al final lo que nos permite es tener automatismos tanto de provisión de releases como de provisión de aplicaciones directamente en la en la herramienta entonces por ejemplo yo aquí si busco el que he preparado con esa release veis que tengo un ítem de release de pep clinic pues aquí lo que me da es un wizard en el cual yo le puedo decir sobre el proyecto en el cual voy a guardar esa release nueva que voy a generar le puedo decir las fechas de inicio y fin vamos a decirle que desde hoy hasta dentro de 15 días deberíamos estar haciendo el release de la nueva versión de pep clinic vamos a poder seleccionar desde el repositorio de artefactos la versión de la aplicación que queremos desplegar en este caso es la 270 y podríamos incluso seleccionar las diferentes aplicaciones o entornos en los que vamos a desplegar por ejemplo aquí voy a seleccionar solamente jbox pongamos y así de simple yo le doy ok y en pocos segunditos pues vamos a ver que esto se cierra y en la aplicación y en la parte de releases que estábamos viendo antes pues ya tengo una pep clinic 270 que si la abro ahora yo por ejemplo aquí me voy a lo que es la definición ese release editor que estáis viendo aquí pues podéis ver que es básicamente la misma definición que estábamos utilizando antes ¿por qué? porque lo que yo he hecho es como digamos como ingeniero de DevOps que quiero prepararle las cosas al release manager para que sea perdona para que sea fácil lo que es la provisión de releases pues lo que he hecho es desde la interfaz gráfica el provisionar todos estos pasitos generar esta plantilla exportarla a partir de este DSL editor ¿vale? puede que parametrizarla y cargarla en el service catacly y a partir de ahí pues es muy sencillo para cualquiera de las versiones que vayamos a ir desplegando el 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 provisionar las nuevas releases ¿qué más nos queda a partir de ahí? pues simplemente animaros ¿vale? a que os planteéis el analizar si a vosotros dentro de vuestra propia casa lo que es la parte de DevOps el continuous delivery no la parte de CI que esa siempre va a pertenecer yo creo que al mundo de Jenkins y en nuestro caso a Clovis CI si la estáis haciendo de la manera óptima o sea si aquí hay maneras en las que podríais optimizar primero para eso lo que necesitáis son datos entonces necesitáis algún tipo de 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 grafana si queréis programarlo vosotros mismos que por detrás tengo un en las de search pero obviamente todo eso lleva conlleva mucho trabajo lo siguiente que una vez tengáis esa visibilidad de dónde estáis dejándose el el tiempo os dais cuenta de que si estáis haciendo un grafana sobre un un DevOps de toda la vida hecho en Jenkins realmente vais a saber de de jobs y vais a saber de sus ejecuciones no vais a saber sobre vuestras aplicaciones ni sobre vuestros entornos con lo cual en algún momento vais a tener que empezar a modelar ese tipo de cosas y tener vuestro propio modelo y al final lo que básicamente hemos visto en algunos clientes es que al final lo que acaban construyéndose es esos monstruitos que existen dentro del mundo del DevOps porque el mundo del DevOps creció muy rápido y planteó unas visiones a muy alto nivel de cómo se tenían que hacer las cosas pero era muy muy alto nivel y luego ya llegaron las herramientas por debajo y entonces la gente intentó utilizar todo lo que tenían en ese momento y bueno pues Jenkins para una cosa de CI o de automatización es perfectamente válido pero cuando te pones una parte de visibilidad pues tienes tú que empezar a meter en cada uno de los pipelines que estás ejecutando y en cada uno de los jobs en cada uno de los steps tus propias trazas y guardándolas sobre normalmente sale a ser un elastic search que es lo que más vemos dentro de las casas y luego ya la explotación de todo eso pues al final es cuando bueno los primeros pasos son sencillos pero cuando empiezas a evolucionar las pipelines que estás ejecutando van cambiando los modelos van cambiando los pasos que estás al final todo eso se vuelve un trabajo de mantenimiento que es una locura si además de eso necesitas también tener diferentes ACLs para diferentes usuarios y que tengan ese punto centralizado pues ya te estás construyendo una solución entera como Clavis.cd y bueno yo aquí ya no tengo nada más no sé si tenéis alguna pregunta y si no cerramos pues nada muchísimas gracias a todos y queda a vuestra disposición aplausos